¿Cómo va gente? Espero que estén todos muy pero muy bien. Janina Latorre fulminó a la kirchnerista de Nancy Dupla. Hace muy poco Nancy Dupla criticó al actor, al actor de Guillermo Franchella porque simplemente Franchella en una entrevista radial le preguntaron cómo él estaba viendo el país y Franchella lo que dijo es que al final del túnel, al final del túnel ve un poco de luz y tiene esperanza. Pero parece ser que todo esto a los actores kirchneristas como por ejemplo Nancy Dupla al igual que Pablo Echerri los dichos de Franchella no le cayeron del todo bien. Y acá Janina Latorre como bien dijimos le respondió a Nancy Dupla y Latorre dice tan peroncha vas a ser, tan pero tan peroncha vas a ser. Para ser artista tenés que ser kirchnerista, las pañuelos verdes solo aceptan kirchneristas si vos querés ser, como se le dice, feminista y pañuelo verde y votaste a Milley o votaste a no sé, al PRO no te podés acercar a ellas porque todo es por ideología. Entonces en un país que todo se rige por la ideología no se puede ya nada. Ahora los actores actúan por un lado, otros por el otro. A mí me parece que todo se desmadró. Que ya no puede ser que te contraten o trabajes o le endilgues al otro por haber votado. O el ejemplo peor es el novio del aliexpósito diciendo voy a anotar y a tomar nota de todos en una lista negra los que votaron a Milley. ¿Vos quién sos? Que sos el catador de votos. ¿Vos decidís que está bien y que está mal? A mí me parece que esto se convirtió ya casi en una guerra civil. Y cada vez tiene menos retorno. Es como ya es casi golpista y están queriendo que le vaya mal, que le vaya mal. Y no sé si lo están logrando tanto. Por otro lado, gente, Esteban Lamote cruzó a Guillermo Franchella por sus palabras sobre Javier Milley. Si quieren podemos ponerlo entre comillas. El actor Esteban Lamote cruzó a Guillermo Franchella. Y Lamote dice que Franchella tendría que tener un poquito de sensibilidad. Escuchemos lo que decía. Franchella lo respeto como actor. Sé que es una eminencia, una entidad. Esa es la argentinidad. Franchella es algo popular de este país. La gente lo ama. O sea que además no solamente debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria, sino que además tiene el amor de toda la gente. Que eso vale mucho más que toda la plata que tiene. Y yo creo que es muy fácil, desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo. Vino a una zona linda. Supongo que debe tener un hermoso departamento. Y es muy fácil decir, esperemos. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco. Pero hay gente que no puede esperar. ¿Entendés? Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata para... Pero yo lo veo eso. Hay gente que no carga, que no le echan hasta el auto. Digo, yo no creo que Guillermo Franchella tenga problema para echarle nada hasta el auto ni para pagar el supermercado. Yo tampoco tengo problema, ¿eh? No, 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 claro. Pero no salgo a apoyar un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Franchella viene de la cultura, que viene del arte. Bueno, se está cagando en eso. Está bien, es una idea política, fantástico. Él puede opinar. Pero me parece que tendría que tener él un poquito más de sensibilidad. Sobre todo con los colegas, ¿eh? Nada más. Después, lo que él piense políticamente, si quiere votar a Millet, a Macri, a Cristina, es un problema de Guillermo. Y todo el respeto, y también digo, todo el respeto a Franchella como actor. Y lo que significa Guillermo para la Argentina. Pero bueno, gente, ahí escuchamos a Lamote, que decía que tendría que tener un poco de sensibilidad y un poco de respeto, al menos por sus colegas. No nos olvidemos que en la era de Alberto Fernández y compañía, un montón de actores kirchneristas le cerraron la puerta. Aquellos actores que quizás pensaban diferente a ellos. Aquellos actores que quizás en su momento hayan votado a Macri, al Pro, o hayan votado a Javier Millet. Pero se ve que cuando gobierna el kirchnerismo, ahí sí, no pasa nada, está todo bien. Pero si de repente el 56% de la Argentina votó a Javier Millet, ahí sí que está todo mal. Pero bueno, gente, como siempre, me gustaría saber ustedes del otro lado qué piensan al respecto de todo esto. Me gustaría leerlos en los comentarios. Me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós.